¿Cuál hacemos? ¿Hacemos? ¿Hacemos tú? A ver qué hacemos tú, mi palo. ¡Polito, Polito, ya sigue! Me estoy poniendo los pantalones. Pero mira nomás cómo llevas la peluca. También el niño le dan a uno tiempo. Y tú, te rígale rápido y vamos a cenar donde te dije ayer, ¿eh? Está bueno. No me dirija la palabra, señor Ramón. Eso le digo, señor Ramón. Ya está aquí en Bolsocala, Ramón. Ojalá, ojalá y así fuera. Yo no tengo necesidad de andar con usted en lugar de que me ayude usted. Pase usted a amolarme, señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde que uno para el otro, Juan, no queme, señor. No queme, por lo que atravese la mano, atravese la mano. Desde que yo con usted me he ido más mal que cuando yo andaba solo. Vamos a ver quién anda mejor vestido. Oye, a ver. Pues vamos a ver. Se acabó. Pues se acabó. ¿Quién necesidad tenía yo de... Y yo leito ese. El pleito lo tuvo usted porque usted es muy pelionero y la ontología. Siempre le han de pegar. Yo soy pelionero. Y si estamos cantando un corrido, señor. ¿Por qué entonces cuando estamos cantando y que estaba saliendo bien y usted dice, arráncate con un bolero? Se me arranca el bolero. ¿Y por qué andamos siempre en la casa? ¿Por qué andamos siempre en la casa? Por su forma de hablar. En cambio, ya viste, cuando yo me he peleado, ¿cómo soy amigo de usted? Amigo. Si usted no es amigo sincero, ni una pince. ¿Qué? Ni una pince. No pince, señor. No pince. Cuando yo me peleé allí en la cantina, ¿qué? Usted sacó la cara por mí. Ah, no, saqué la cara. El otro me la metió de un moquete. El que estaba atrás. ¿Qué pasa? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, señor. De tonto, la saco, señor. Si yo me la había metido y ya bajé la sacaba. Lo que más me da coraje es la forma en que usted trata a la policía, por la cual siempre se va a llevar. Cuando llegó a agendarme, en lugar de decirle, señor, es un pleito callejero. Cuando él dijo, acompáñeme. ¿Usted qué le contestó? No es de mi tipo. Ahí está lo malo. ¿Por qué no me va a acompañar? No, no, no. De manera que si un individuo llega, acompáñeme ya nomás, porque lo acompaño. Al ser autoridad, hay que acompañarlo en cualquier momento, en cualquier terreno. Usted con la autoridad, muy bien. Vamos a hacer respuesta. ¿Usted es autoridad? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué necesidad tiene usted? ¡Oh! Yo lo que digo es que por esa forma de hablar de usted, para atravesarla, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? Ahora que dio usted su declaración, ¿por qué le habló al juez? Porque el juez me preguntó si el juez comentaba, juez, como me dijo, hombre, que está bien, pues no. Entonces, ¿qué necesidad? Si es muy claro. Entonces, ya, ¿por qué puede ser la autoridad que uno, no, hombre, ya es mucho? Porque el juez, señor, me preguntó, muy bien, si el juez está ahí y usted como hombre, entonces, vamos, que ya, porque es juez y uno lo que es, muy bien, ¿qué es? Entonces, yo soy un hombre que me gusta el amigo y no. Usted está en la cárcel, usted no tenga cuidado que yo, pero hace que ni me paro siquiera. ¡Ah, no! Y no me paro porque nos meten a los dos. ¿Quién tiene vergüenza? Yo con nosotros, su familia, esto lo va a saber. Pues que lo sepa. Voy a decir que anda usted aquí en la capital hecho un mendigo. ¿Un qué? Un mendigo. Un mendigo, como se diga. No, de cualquier manera, ¿qué es lo que anda haciendo? Porque mi padre, padre, me debe haber sido para tratar a su hijo y no hijo para su padre. Lo corren de su casa. ¿Qué corren? ¿Por qué? Porque se pierden las cosas. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? ¿Cuándo me han comprobado como la última vez que se perdió el radio de mi casa? Como dije, a ver, compróenme un testigo que yo me haya sacado el radio. No lo hubo. O que me haya visto. No lo hubo. Si lo malo fue que me encontraron en el radio. ¡Ah! Usted debería escribirle a su padre el ingenio de, papá, mándame algo, hombre. Y ya le escribí, así comemos los dos, hombre. Pero es muy agarrado, mi papá, hombre. No suelte el dinero. Última carta que le escribí que era para mandarme, ¿verdad? Le dije, papá, mándame dinero. Estoy en plena calle. ¿Qué cree usted que me contestó? ¿Qué? ¡Hijo!